Porque así ha sido en la historia, pero no es el punto, me pregunto, presidente. Bueno, ¿cuál es el punto, entonces? Es un dictador. De tu periódico. Sí, de tu periódico, tú lo mencionaste, ¿no? Así te presentaron, si no presentaste a otra empresa. Un dictador de nueva generación. De un estado militar y policial. Es una de las medidas, quizás, la más violatoria de derechos humanos. Se ve un presidente que ha utilizado muy arbitrariamente el poder. Nayib Bukele, ¿un héroe, un pacificador o un dictador? Cadenas internacionales, latinas, ponen distintos documentos mostrando a El Salvador y a su presidente Nayib Bukele como una atroz dictadura. Vamos a analizar parte de este material que ha sido presentado, en este caso, por la cadena TVE de España, hacia toda la comunidad latina. Ya mismo empiezo a leer tus mensajes mientras nos metemos en este informe. Un dictador de nueva generación. Nayib Bukele inició, en marzo de 2022, una guerra contra las pandillas que aterrorizaron, durante casi tres décadas, a gran parte de la población salvadoreña. Pero, para poner en marcha esta guerra, Bukele declaró el estado de excepción y se suprimieron derechos fundamentales, como la presunción de inocencia. Su democracia, aseguran algunos expertos, está en peligro. ¿La democracia de El Salvador está en peligro? Es muy importante tu opinión en este momento. Y si el sujeto se encuentra ante el sujeto en la vivienda, se va a proceder a la detención. ¿Cuánto va a durar el régimen de excepción? Lo que sea necesario. El régimen de excepción es básicamente la consolidación de un estado militar y policial. Es una de las medidas, quizás la más violatoria de derechos humanos que ha existido desde la firma de los acuerdos de paz en 1992. Quien acabas de escuchar es uno de los dueños del diario El Faro, uno de los más opositores a Nayib Bukele. Como ustedes saben, nadie puede negar que somos un gobierno que vela por la seguridad de su gente, que vela por la seguridad de los grupos vulnerables, por la seguridad de las mujeres, por la seguridad de los niños. Velamos por la seguridad de todos nuestros habitantes y sobre todo los más vulnerables. ¿Y quién es más vulnerable que los niños? Pero es un activista de derechos humanos y le decía yo en la reunión que él es un activista de derechos humanos de verdad. Porque lastimosamente hay muchos activistas de derechos humanos que únicamente se preocupan por los derechos de los delincuentes y nunca se preocupan por los derechos de las víctimas. Pero para mí, un verdadero activista de derechos humanos es alguien que lucha por los derechos humanos de las víctimas. Él es Eduardo Berastegui, está haciendo una película y presentándola que tiene que ver con la trata de niños. Él es el director de esa película y firmaron un acuerdo para poder grabar y presentar la película en El Salvador. Decía esto. Increíble, la verdad. Yo le aplaudo, lo felicito, porque la imagen a nivel mundial que tiene este país es envidiable. Es increíble. Y eso no es de gratis. Eso no lo puedes pagar. Estos son parte de los operativos que se están realizando en este momento y que se siguen intensificando en El Salvador. Ney Bukele a nivel es... Él es una persona... Es un dictador de una nueva generación de dictadores. Es alguien que tiene una obsesión por su imagen y la sabe vender muy bien. Él es un dictador populista. Además tiene mucho control sobre las redes sociales y sabe cómo controlar las redes sociales. Sabe cómo llegarles al corazón. ¿Qué opinan de este tipo de procedimientos de la policía? El Salvador se ha convertido en el país más seguro de América Latina. Y eso se dice fácil, pero no ha sido fácil. Golpean así la puerta de la gente. Ahí habían ido con una orden. Y luego muestran esto. Este tipo de imágenes. Esto es importante que cada uno lo analice. Son difundidas por el gobierno. No es que hay un periodista que metió una cámara. Esto es difundido por el propio gobierno. Es un claro mensaje. Un claro mensaje que tal vez no sea un mensaje para el mundo. Sino un mensaje para parte de la sociedad. Para los chicos, para los jóvenes. Y el aspiracional de nuestros niños y de nuestras niñas era ser pandillero. Miren, son imágenes. Y claro, el aspiracional, él lo dice, ¿no? Gustavo Villatoro, muy claramente. Los chicos, desde muy niños ya, era como tener un estatus dentro de la sociedad. Ser un pandillero. Formar parte de ese clan, de esa familia. Y luego empezar a hacer atrocidades porque una vez que estabas dentro de las maras, dentro de las pandillas, no podías negarte ante el pedido de un superior tuyo. Testimonios de gente que habla de la dictadura, entre comillas, de El Salvador. Desde el día uno que se capturan a las personas se les cuelga el cartel de terrorista y se les manda a la prisión. Y a esta fecha hay muchos que tienen casi un año y no han tenido la posibilidad de tener ni un juicio justo, ni un defensor y mucho menos que se les escuche. Ya no estamos acusados. Cuéntenme la gente de El Salvador, ¿esto es así como acaba de decir ella? Yo ahora les voy a dar algún punto de vista y algún tipo de información que hemos recopilado. Desde el día uno que se capturan a las personas se les cuelga el cartel de terrorista y se les manda a la prisión. Y a esta fecha hay muchos que tienen casi un año y no han tenido la posibilidad de tener ni un juicio justo, ni un defensor y mucho menos que se les escuche. Ya no estamos acusando a alguien individualmente, estamos procesando la estructura terrorista y a sus miembros. Él está el juez y está frente a 200 capturados, ¿verdad? En una audiencia virtual. Estos jueces lo único que hacen es reunir a estas personas y acusarlas exactamente del mismo delito a todas. Graves denuncias, ¿eh? Sin estar mediando ninguna diferencia individual o condición individual que puedan tener. Nosotros nos preguntamos, señor juez, ¿no le da a usted la duda razonable que frente a esas 200, 300 personas que hayan frente a usted hayan algunos que son inocentes? Este tipo de situaciones de las que estaba hablando y denunciando estas personas se ha dado en el comienzo. No sigue siendo así en la actualidad. Eso fue en el comienzo cuando comenzó la cacería de los pandilleros. Y que eran metidos presos de a montones. Recién hablaba del diario El Faro, un diario muy opositor. Escuchen este intercambio que hubo entre un periodista joven de ese diario y Nayib Bukele hace algunos añitos atrás. Exactamente en el 19 de mayo del 2020. Esa lleva la venia de la ANEP. Lleva la aprobación de la ANEP que representa a esos grandes empresariados. Entonces, ¿quién dice? ¿Tú? La Asociación Nacional de la Empresa Privada es el nombre. Pero yo tengo empresas privadas y no me siento representado por la ANEP. Bueno, es posible, pero ellos son la gremial más grande del país. Entonces, en esa... Ni siquiera son una gremial, son una federación de gremiales. Bueno, esa... De hecho, ellos no tienen miembros directos. Sus miembros son las gremiales. Ellos no tienen miembros directos. Más allá del tecnicismo. No hay ni una sola empresa miembro de la ANEP. Más allá del tecnicismo, presidente. Esa propuesta que puso la ANEP... Es que para que formulees tu pregunta bien, porque la ANEP no tiene ningún miembro que sea empresario. Más que su presidente. Pero es la representante de la Empresa Privada Nacional, así reconocida históricamente, pues. ¿Por qué? Porque así ha sido en la historia. Pero no es el punto, mi pregunta, presidente. Bueno, ¿cuál es el punto, entonces? El punto es que ese acuerdo medio es una... Este acuerdo medio que usted menciona hoy es una concesión de su gobierno ante el fallo de la sala, ante... No es tan interesante la pregunta. O sea, no nos queremos desviar del tema. Digo, no existe... Si bien no había, no hay una buena relación entre el diario El Faro y Nayib Bukele, porque el diario El Faro todos los días lanza una noticia en contra de él, justamente más que informando, desinformando, vemos que el diario estaba y entraba en las conferencias, se les permitía preguntar. Es muy importante, y quiero decirles a la gente, a todos, a toda la comunidad que sigue este canal, es muy importante que hayan voces opositoras. Es muy sano eso, ¿eh? Eso es muy sano. Bien, y Nayib, dentro de la respuesta que le da, empieza a dar algunos detalles con respecto al diario. Yo quiero... Y hay otra cosa muy importante. Esta persona, quien es familiar de quien fundó tu periódico, y tú lo sabes, Simán, ¿o no? Jorge Simán es el fundador del Faro. ¿Sí o no? Sí. Ok, Simán, que fundó tu periódico. De hecho, cuando ustedes publicaron una nota de Fusay, donde es el hermano de Simán, tuvieron que bajarla y pedir disculpas, porque habían encontrado que habían enviado millones de dólares offshore a un paraíso fiscal para evadir impuestos en El Salvador, y fue un primo, perdón, el hermano, 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 del presidente de la NEP, familiares ambos, del fundador de tu periódico, y tuvieron que pedir disculpas, incluso despidieron a su director editorial. Fíjense, un acto de, tal vez, tontería, hicieron un informe, y resulta que era pariente del dueño, y lo tuvieron que echar, obviamente, y dieron de baja la noticia. ¿Cómo es, no? Cuando la corrupción es de otro, lo atacan sistemáticamente. Ahora, cuando es propia... De tu periódico. Sí, de tu periódico, tú lo mencionaste, ¿no? Así te presentaron, si no presentaste de otra empresa. Bueno. Esta discusión estuvo buenísima. De tu periódico. Este personaje, que en todo el mundo conoce sus aspiraciones políticas... Atención, porque ahí un poco va a hablar cuál es el sentido del diario El Faro. El Faro no representa a la empresa privada, ni representa los intereses de la empresa privada. Porque su interés no es de que a la empresa privada le vaya bien. Nosotros tenemos interés de que a la empresa privada le vaya bien. Los empresarios tienen interés de que a la empresa privada le vaya bien. Los trabajadores de la empresa privada tienen interés de que a la empresa privada le vaya bien. A los que amamos nuestro país, nos interesa que a la empresa privada le vaya bien. A él no. Su agenda es el caos. El caos sanitario, el caos financiero, el caos fiscal, y el caos incluso económico. para poder salir como el salvador de la economía. Ahora vamos a escuchar justamente al dueño del diario El Faro, que exactamente en julio del 2023 recibió un reconocimiento. El salvador, de donde yo vengo y a donde volveré tras recibir este premio, camina a paso firme hacia convertirse en una dictadura plena. Ya no es una democracia. Fuerte, ¿no? A ver qué es lo que dice esto. Se pone muy interesante en esta parte. No tiene desperdicio. Este es un informe que hemos hecho y hemos investigado muchísimo. Él es un hermano que también es dueño del Faro. El primero era Oscar Martínez y él es Carlos Martínez. Todas nuestras investigaciones nos indican que las estructuras de cúpula de la Mara Salvatrucha y de las dos facciones del barrio 18 negociaron por su cuenta y que incluso en pleno régimen de excepción lo publicamos. De hecho, publicamos un audio que decía eso. El mensaje de las ranflas no cambió, que es cálmense, no hagan nada. Lo que pasó en este caso es que el jefe de célula de una clica o el jefe de un programa, el corredor, no recibieron ninguna otra instrucción que no fueran, no hagan nada. A mí me parece que las estructuras de mando, las ranflas de estas pandillas, tenían probablemente acuerdos con el Estado que no conocemos. ¿Cuántos tics nerviosos que tienes, no? Prueba de ello es que luego de la masacre de noviembre de 2021, donde se fueron asesinadas más de 40 personas, una semana después, Cruz salió libre. Uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha, fundador de la ranflas en El Salvador, salió libre pese a deber 40 años o cerca de 40 años de prisión a la sociedad salvadoreña y de estar solicitado en extradición. Bien, esto es clave, por favor. Esto es clave porque estamos mostrando cuál es la base donde se sustenta el diario El Faro para transmitir información que nosotros podemos decir es equivocada o es fraudulenta o es mentirosa. Pero lo vamos a mostrar. Y desde ahí van inventando y tejiendo un montón de cosas. Por ejemplo, lo que él dijo es cierto. Elmer Canales Rivera, alias El Cruc, fue liberado. Es cierto. Ahora te voy a contar por qué fue liberado. Esto fue una semana después de que justamente hayan habido un montón de muertes en El Salvador provocadas por las Maras, que supuestamente, según El Faro, es porque se rompió el pacto entre el gobierno y las pandillas, supuestamente. El primero de abril, o sea, una semana después de que comience esta guerra de control territorial, el primero de abril del 2022, Bukele, en su Twitter, escribe Por cierto, no se ha liberado a ningún pandillero. Un juez intentó liberar 42 de un caso del 2019, pero todos continúan en prisión. Y el caso pasará a una instancia superior. Hago, escuchen, hago un llamado a la Corte Suprema de Justicia a remover a los jueces cómplices del crimen organizado. Esto que estoy mostrando es clave. Todavía no habían liberado a nadie. Fijen lo que encuentro en el diario Infobae. Dice, la Corte Suprema de Justicia decidió el viernes, o sea, unos días después, un día después, en realidad, remover al juez de San Salvador, Godolfredo Salazar, y enviarlo a un juzgado del interior del país. Este es el juez que había liberado a este pandillero, llamado, o apodado, El Cruc. Es muy importante esto, porque ahora te voy a contar más. La decisión se produjo horas después que el presidente Nayib Bukele pidiera remover a los jueces cómplices del crimen organizado y solicitará al Ministerio Público investigar a un juez que intentó liberar a 42 pandilleros. El juez lo liberó, en teoría, porque los fiscales no presentaron determinadas pruebas y no cumplieron procesos legales y se vencieron determinados tiempos que entonces el juez tuvo que liberar. Eso es lo que pasó ahora. Está claro que si había una decisión del juez de no liberarlo, no lo hubiese liberado. Esta persona finalmente se fugó y en la actualidad, aparentemente, está refugiado en México. Todo lo que está pasando en este país, todo, está ocurriendo en un año preelectoral. Bukele se va a reelegir inconstitucionalmente. La Constitución prohíbe la reelección en varios artículos. Han cambiado toda la ley electoral para ahora sí poder cambiar el código electoral antes de las elecciones. Antes no lo podías cambiar un año antes. Y va a ganar por paliza a quien se le ponga la farra. Y aún así va a ser un presidente inconstitucional. A este candidato le preguntan si están dadas las condiciones en El Salvador para la elección. Sería muy importante que este mensaje llegue a cada rincón de América. Quiero agradecer a la gente que colabora, que hace donaciones voluntarias. En la descripción del video te digo la manera que vos podés colaborar conmigo para seguir multiplicando este mensaje y que juntos en este proyecto hagamos de América un lugar que valga la pena vivir. Se quiere reelegir, entiendo que contra la Constitución de El Salvador. Mira, es correcto, es polémico, ¿verdad? Es básicamente el tema de los constitucionalistas que están básicamente debatiendo ese tema. Pero lo que sí te puedo decir es que yo como salvadoreño, ¿verdad? Y en un proceso democrático pues tengo la facultad para poder competir en estas elecciones. Bueno, parece que no es mucha la dictadura. Si puede competir democráticamente y plantear diferencias y proponerse como un posible presidente parecería no ser tal la dictadura. Es cierto que hay un gris ahí en la Constitución de El Salvador que en teoría impediría la reelección de Bukele. Vamos a hablar de ese tema. Y hoy por hoy pues soy el precandidato de la sociedad civil organizada que ha visto a bien lanzar mi candidatura hacia los partidos políticos de oposición. ¿Hay condiciones para competir? Creo que sí. Yo creo que sí que el país todavía se encuentra en procesos democráticos y las condiciones están dadas. Lo único que sí necesitamos obviamente pues es la visión de la comunidad internacional para que pues siga paso a paso este proceso electoral. Muy bien. En este caso una mirada más cercana. Se ve un presidente que ha utilizado muy arbitrariamente el poder y que ha sido exitoso. ¿Es una mirada correcta sobre Nayib Bukele? Mira, en realidad es muy polémico la forma en la que digamos la ciudadanía y también la comunidad internacional mira este contexto de gobernabilidad de El Salvador. Sin embargo, pues desde nuestra perspectiva creemos que podemos hacer las cosas mejor apegada a derecho, respetando la Constitución y obviamente dentro de la democracia. Yo no lo escuché decir, sí, es una dictadura, la verdad que hay que romper con la dictadura, qué mal, Bukele, sí, miren, tal vez ustedes confunden la palabra, ¿no? Tener el apoyo del 92% o 95% del pueblo y podríamos decir que es una dictadura porque reúne el poder total y absoluto de la enorme mayoría del pueblo, pero no es algo que esté impuesto, es algo que está ganado. En este caso, la autoridad de Nayib no es impuesta, es ganada. Lleva una camiseta, un bóxer, un par de calcetines, toalla, sábana, lleva papel higiénico. ¿Cuál es el precio del paquete? Hay de a 35, de a 25. Esto es afuera de las cárceles. De a 40, como según el precio le guste al cliente. El Estado no se encarga, en la práctica, de mantener a todas las personas. Las familias tienen que llevar, algunas mensual, algunas trimestral, un paquete de alimentación a sus personas, a sus familiares. Otro de las denuncias de violaciones a los derechos es que dicen que el Estado los mete presos a las personas y que además encima no los mantiene, no les da de alimentación, tiene que hacerlo la familia. ¿Qué les parece eso a ustedes? Ahí están. El paquete es para su hijo. Está aquí en la cárcel, en el penal. Esta es la parte dolorosa, ¿no?, de toda esta historia, donde las madres que sufren porque sus hijos están privados de su libertad. Hay que entenderlas. ¿Qué está aquí él? ¿Por qué le detuvieron? Por nada. Solo porque quieren tenerlo, ¿eh? Bien, suele suceder esto, ¿no?, que las madres ven a sus hijos inocentes. No digo que sean todos culpables. Tal vez sí haya gente inocente que esté detenida. Pasa en todos lados. En Argentina pasa. En Argentina sucede. Escuchen esto. Algo de las denuncias que suele también decirse, o sea, estuvo diciendo, es que el gobierno obligaba a los policías a una cuota de detenidos. Solo las... O sea, solo porque andaban, hay veces, en estado de ebredado, haciendo desórdenes, los metíamos en el mismo paquete, ¿no? Y esa gente no era pandillera, o sea... Fíjense la inconsistencia que ahora ya les voy a mostrar. Supuestamente este es un policía en actividad. ¿Ustedes creen que un policía en actividad simplemente se va a poner una capucha y va a salir con su reloj, con su propio uniforme, donde parecería que está el nombre del otro lado? ¿Usted le parece que esto es serio? Cuando empezó el régimen nos ponían a traer tantos por patrulla de detenciones de pandilleros, va. Y el que no cumplía las metas no podía regresar a la base durante el tiempo que fuera necesario para cumplir esa meta, va. No le cambiaron la voz. ¿Cuántas personas los obligaban a detener por día? Mismo reloj. Habían patrullas que variaban. En lugares ya más amplios, que habían concentraciones de pandillas grandes, si ya pedían 10 detenciones de pandilleros. Pregunto, ¿no será un actor? Y ahora también voy a responder sobre eso. Tal vez es cierto que en el comienzo haya habido una presión para que la policía labure fuerte, rápido. Puede ser. Puede ser, no lo neguemos. Puede ser que le dijo, maestro, usted hasta que no me traiga 20, porque acá salgo y miro partillero por todos lados, hasta que no me traiga 20, usted no se va a su casa. Puede ser. Y ahí se fueron justo por pecadores. Al comienzo, o sea, se hicieron nada. Y así es como que tanta gente se ha quejado, que le han detenido familiares que no tenían nada que ver. ¿Y esas órdenes a ustedes les llegaban por escrito o solamente eran verbales? Solo eran verbales. La preocupación de nosotros, ¿a cuántos de nosotros van a detener por la violación de derechos humanos? No parece muy serio, discúlpenme. Este señor reclama por su hijo. Estaron a la mamá de estos muchachos, la pandilla 18. ¿Fue asesinada por la pandilla? La Mara 18 la mató, le pegaron siete balazos. Ella tenía una panadería y ella le daba primeramente pan, ellos solo llegaban a agarrar. Y cuando eso se lo acabaron, ya no tenía que darle. Fue cuando ellos asesinaron a él. ¿Por no pagar la vida? Por no pagar renta. Qué dolorosa contradicción, qué dolorosa vida, donde por un lado las pandillas mataron a la señora de él o la mamá de su hijo y ahora el hijo está preso, en teoría es inocente, en teoría, en teoría, no lo sabemos. Para todo padre o madre siempre su hijo es inocente. Hemos atendido casos de personas torturadas que han sufrido tortura dentro de los otros penitenciarios, en algunas ocasiones torturadas por los mismos agentes de seguridad. Fuimos víctimas de una paliza. Anteriormente escuchamos a una de las representantes de los derechos humanos y él es un profesor que dice haber sido capturado por la policía. Increíble, en la entrada del penal nos recibieron con una golpiza los señores policías y los señores custodios que permanecen en ese centro penitenciario, Isalco, hicieron un pasillo que le llaman ellos y uno tiene que pasar en medio de las dos formaciones. Lo garroteaban, lo pateaban, le daban de puñetazos. Pasé agonizando cuatro días, caí enfermo completamente, empezaron a rociarnos gas. Yo no sabía qué se sentía cuando le tiraban gas a las personas. Esto que cuenta es terrible y yo no tengo por qué desconfiar de lo que él dice. Lo que sí puedo decir es que ni todos los buenos están de este lado ni todos los malos de aquel y que existen malos policías. Existen en todas partes del mundo policías resentidos, enojados, violentos y que tal vez disfrutan golpeando a otra persona. Eso no quiere decir que el gobierno de Nayib Bukele manda a los policías a ejercer actos de violencia y violatorios contra los civiles. Seguimos viendo mucha necesidad, seguimos viendo esos elementos que dieron pie al florecimiento de las pandillas, todavía los vemos acá. Esto es lo que se mostró en la televisión española. El tema de la prevención aquí no lo vemos. Entonces esos temas tienen que abordarlos el gobierno desde diferentes aristas porque si no lo hace la pandilla puede resurgir. Si no lo hace la pandilla puede resurgir. Ya el señor presidente pues hizo estos movimientos pero se siente más tranquila en la vida. Estamos mejor ahora. Pero realmente Dios asesina todo. ¿Cuánto tiempo tú vas a tener? Siete días. Siete días. Sí. ¿Por qué, Daniel? Ni él sabía porque se parecían. Bueno, en este barranco aquí se reportó el asesinato de muchas personas. Los pandilleros del barrio 18 traían acá a sus víctimas. Aquí violaban a las mujeres primero. Después las asesinaban y las enterraban. ¿Las tiraban aquí? Las tiraban aquí o las dejaban semi enterradas. Ya la familia ya no tiene miedo a salir. Bien, ahí escuchábamos parte de los testimonios malos y escuchemos también las partes buenas que se comenta que se dice. Lo que habíamos visto es parte de la televisión española. Esto es un recopilado de distintos testimonios. Hay millones de testimonios de gente que habla bien. Ya las familias tienen más libertad que las extorsiones bajaron, homicidios bajaron. Entonces, gracias a eso ya el circo tiene más visitas. Ellos tienen un circo que antes no podían trabajar. Hay un grupito que se toma ese juguito y que dice, sí, buscále dictador, buscále dictador. ¿Qué dictador? Los hubieran fusilado todos o algo así. Este lugar se llama El Penalito. El Penalito de San Salvador donde los trae ya con carta de libertad para que estén con sus familias. Puedo manifestar que el régimen de excepción se va a levantar hasta que capturemos al último miembro de estas estructuras terroristas en suelo pátrico. Pero, ¿cómo se sabe, ministro, que esa persona va a ser la última persona pandillera que hay en el país? Andamos tras ellos y nos vamos a dejar a uno, a esa célula cancerígena activa en nuestro territorio. Solo la gente humilde y trabajadora se están llevando. Solo los más pobres son los que están agarrando. Fíjense lo tendencioso del informe que hace la televisión española. Pone a Gustavo Villatoro y automáticamente, inmediatamente atravesa una mujer angustiada diciendo esto. Esto es en el penalito. Este tipo de informes es lo que las cadenas internacionales están mostrando. Y, claro, si uno ve esto y no lo analiza, seguramente crees en lo que estás viendo. Sin embargo, si uno se pone a investigar qué es lo que está sucediendo en El Salvador, te das cuenta de que no es tan así la historia. Porque ese es el mismo grupo que ha pasado todo el tiempo deseando cosas malas para nuestro país. Son los que creen que los salvadoreños no merecemos un mejor El Salvador. Ese pequeño grupo desprecia el trabajo de miles de personas que han dedicado su esfuerzo en tener listos estos escenarios y coordinar y planificar para que todo salga bien en estos juegos. Escuchen a la gente atrás, es clave porque es el termómetro, la gente atrás el termómetro. Incluso piden sanciones internacionales, dicen que vivimos en una dictadura. Yo quiero aprovechar ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy para que salgan a la calle y le pregunten a la gente al azar en la calle el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran, cuando termine este evento pueden ir sin problemas, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la poposería, pregúntenles qué opinan de El Salvador, qué opinan de este gobierno qué opinan de la supuesta dictadura. Dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe. Y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje. Ya está en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga, no lo que yo les diga, lo que la gente les diga. El termómetro es ese aplauso interminable de la gente, emocionada cuando él dijo estas palabras que fueron claves, que seguro calaron hondo en el corazón en ese momento de los que estaban en ese estadio. Vayan a cualquier comunidad a la hora que quieran, algo que parece insignificante y que antes y que antes no se podía hacer. No podías visitar a un pariente que estaba en otra comunidad. Era un crimen y eras penalizado con penas de muerte ante la mirada de toda una comunidad que no podía hacer nada. Es importante escuchar lo que se dice, analizarlo, investigarlo y tomar cartas en el asunto. No tengo dudas de que la intención de Nayib Bukele es cuidar a su pueblo y lo está haciendo en esta guerra feroz, atroz, con gente totalmente salvaje no se pudo ser tibio. Los abrazo a mis amigos de Centroamérica desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Estamos hermanados como ya lo he contado alguna vez, incluso hasta por nuestras banderas que un día vamos a hacer un informe con respecto a eso. Si querés apoyar mi trabajo, lo que estamos haciendo y difundiendo y querés sumarte a este proyecto para defender a aquellos buenos gobernantes y que otros lo imiten, lo podés hacer. Ya hemos ganado cosas muy importantes y seguiremos construyendo una América mejor, pero para eso nos tenemos que involucrar. Mi nombre es César Moreno, si te gustó este informe, ya sabes lo que hacer. ¡Suscríbete al canal!